Saludo, les habla el pastor Héctor Barrero. Al comienzo de su ministerio, el Señor Jesucristo subió a la barca de uno llamado Simón Pedro para predicarle a una multitud. Al terminar, le dijo a Pedro que echara las redes para pescar. Pedro le dijo que habían estado pescando toda la noche sin ningún resultado. El Señor insistió y entonces Pedro echó la red. La cantidad de peces era tal que no podía sacarla, y Pedro llamó a sus compañeros de otra barca para que le ayudaran. Al ver el milagro, Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Fue Pedro también quien le dijo al Señor Jesús, No me lavarás los pies jamás. Pedro no se sentía un hombre digno. Muchos hoy no quieren venir a Cristo porque se sienten avergonzados, indignos. Han oído de Cristo, pero su conciencia los acusa, se sienten demasiado pecadores, y aunque han tratado de superarse, no lo han podido hacer. Sienten que no merecen el amor de Dios, y hasta se resisten a ser amados por Dios. Pero es a esos a los que el Señor Dios está llamando para limpiarlos, transformarlos, para hacer de ellos una maravillosa obra para la gloria y la honra de Dios. Nadie es demasiado pecador para venir a Cristo. ¡Gracias!